¿Qué opinas de André Pierre Guignac? Es un fenómeno, es un crack, es un gran jugador, un gran futbolista. ¿Ya superó lo que tú hiciste o cabe la comparación? Andrés es el ídolo de la gente, la gente lo quiere mucho. La gente lo quiere mucho y te voy a mostrar esto, mirá. Esto no me lo regaló, nada me lo compré yo con mi dinero, ese no me lo regaló nadie. Tengo mucha admiración por él. ¿Se puede decir que ya también es como un ídolo? Para nosotros, yo creo que lo veo desde otro punto de vista. Pero claro, si él está bien, el equipo anda bien. O sea, aparte de a donde le toca jugar, Sosa es un gran futbolista. Luca también, que lo admiro y lo conozco desde hace muchos años. Le ha ido muy bien aquí, pues yo feliz. ¿Por qué? Porque el resultado, ¿para quién es? Para el club y para la gente, no es para mí. Es para el club y la gente. Y yo soy parte de esa gente, pues feliz, la verdad.